El día de hoy tenemos una receta corta. ¿Quieres saber cómo preparar un pico de gallo? Entonces quédate conmigo por favor. Para preparar nuestra salsa pico de gallo vamos a requerir jitomate, cebolla, chile serrano, cilantro, sal, pimienta al gusto y un poco de orégano, así como un poco de jugo de limón y una cucharadita de aceite de oliva. Para hacer nuestro pico de gallo vamos a picar nuestros cuatro ingredientes. Agregamos la pimienta, un poco de sal, el orégano, unas cuantas gotas de limón y un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos todo perfectamente. Listo. Vamos a probar. ¡Delicioso! Espero que te haya gustado nuestra receta. Si es así no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal si es que no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ayudarte cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.